Desde el próximo 5 al 27 de julio de 2025, 3.320 kilómetros, 6 etapas de alta montaña, territorio 100% francés, en este caso y no sé desde hace cuánto año no sale el Tour de Francia a otro país y es íntegramente en Francia, y 51.550 metros de desnivel total, eso sí, desnivel inferior al total del Tour de Francia 2024, el último diputado y que acabó con el triunfo de Tadej Pogacar por delante de Jonas Vingegaard y de Renko Evenepul. Lo digo, lo remarco, porque ya he leído muchas informaciones hablando de que vuelve la máxima dureza al Tour de Francia, sí, porque es verdad que vuelven cotas míticas como el Mont Ventoux, que va a estar Autacan, que va a estar Peiregut con esa crono escalada, que va a estar, entre otras también, el Col de la Loss, que va a estar también La Plagne en la etapa 19, pero el desnivel es inferior, levemente inferior al del Tour de Francia 2024. Mandar un aplauso y pinchar por aquí a los dos compañeros que voy a tener en el día de hoy. Voy saludando a Antonio Campos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, ¿no? Muy calentito después de ver el Tour de Francia y, bueno, aquí bajo la lluvia y las tormentas, creo que se analiza mejor, ¿no? Joder, tormenta la que ha caído al mediodía, madre mía, la que ha caído ha sido tremenda por aquí, por Granada. Así que aquí estamos mejor, sí, porque la tarde tiene mala pinta, bastante mala pinta. Os luengo, no sé si por dónde tú andas y tormentas también. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes. Pues mira, hoy, precisamente, estamos salvando el día. Hoy no ha llovido, pero llevamos desde el viernes, que todos los días está lloviendo, vamos, todo el día entero. Y además pinta que a partir de mañana vuelven las precipitaciones. Así que buena oportunidad para juntarse aquí y analizar un poquito lo que ha dejado el recorrido del Tour. Pues nada, si vais a disfrazaros, buscaros también un chubasquero o un paraguas bueno, porque me parece que es lo que toca. La verdad que sí, que es lo que toca los próximos días. Primera pregunta rápida, sensación que tenéis después de conocer esas tres semanas, bueno, a media, porque solo se conocen los perfiles 100% de las etapas importantes. Creo que esto el Tour de Francia ya lo ha hecho otro año, no el primer año. Y no sé, primera sensación que tengáis. Se habla mucho de el Tour vuelve a lo antaño. Imagino también porque se celebra íntegramente en Francia, porque la primera semana hay mucha etapa a lo mejor insulsa o teóricamente insulsa. No sé, no quiero tampoco condicionaros mucho. ¿Sensación? Primera sensación sobre ese recorrido del Tour 2025. Pues a mí me recuerda mucho a los Tour de Sky y Froon y toda esta época. Al final no son los Tour de los 80, 90, como hay gente que dice, porque les faltaría 30, 40 kilómetros por etapa prácticamente. Pero sí que me recuerda mucho a los Tour de Sky en los que la primera semana apenas pasaban cositas. O sea, que había alguna cota, alguna de media montaña, alguna crono, pero de verdad de eliminar a gente se eliminaban por las caídas, que para mí va a ser el gran temor en la primera semana o casi que a las primeras nueve o diez etapas. Entonces, bueno, en ese sentido lo veo así, pero también la verdad que hay etapas de montaña que son muy, muy, muy potentes y que van a dar vuelco muy grande a la clasificación general. Sí, totalmente con lo que dice Antonio de la primera semana es que salta a la vista, ¿no? Una primera semana en la que los favoritos van a tener que ir a sobrevivir y en la que a mí particularmente me sorprende porque pensaba que habíamos aprendido que en las grandes vueltas poner una primera etapa en la que todo se decidiera al sprint es, yo diría que peligroso, ¿no? Ya lo hemos visto que poniendo más dureza hace dos años en el País Vasco, el año pasado también en Florencia, poniendo más dureza en esas dos primeras etapas, lo que consigues ya es aliviar esa tensión, que cada uno vaya asumiendo su posición en la general y que no haya esos codazos que sí que estábamos acostumbrados en los anteriores años. Entonces, a mí me sorprende eso, que se vuelva, ni para bien ni para mal, sino que se vuelva a esos inicios tradicionales en una primera semana en la que a priori no debería pasar gran cosa, pero sí que todo el mundo va a ir a salvar los muebles. Y como decía Antonio, luego lo comentamos, pero dureza, la verdad que hay, lo que está mucho más concentrada de lo que estamos acostumbrados. Claro, yo hacía la comparativa, no lo he puesto antes por el grupo de Telegram, antes de empezar, hacía la comparativa con el desnivel, porque he leído mucho, el Tour vuelve a tener dureza. Digo, joder, pues no sé, si a mí me plantan que el desnivel total es 51.550, pues puedo decir, hostia, no lo hago yo eso ni en un año entero. Pero, claro, he echado para atrás y he dicho, ¿y cuál fue el desnivel del Tour 2024? Pues el desnivel del Tour de 2024 fue de 52.230 metros de desnivel. Es decir, es inferior, es inferior, bueno, levemente inferior en este caso al desnivel. Pero yo recuerdo que el año pasado, Antonio, se criticó también un poco el bajonazo del desnivel del Tour de Francia. Es decir, que sigue esa tendencia hacia abajo. Esa tendencia puede ser también por aquello que se está hablando de Bogachar quiere doblar, Vingegaard quiere doblar, Renko quiere doblar... No creo que el Tour de Francia piense más allá del Tour de Francia. O sea, pienso que quizá esa estrategia la puede llevar el Giro de Italia, la Vuelta a España, el poner un recorrido u otro dependiendo de las personas a las que quieran atraer, dependiendo un poco de incluso algunas peticiones de algunos corredores o equipos muy importantes. Pero al final pienso que el Tour de Francia no ve más allá de ellos mismos y pone el recorrido que ellos quieren. Es cierto que, bueno, como dice Paul, creo que está muy concentrado al desnivel. Hay etapas muy, muy, muy duras. Creo que hay dos por encima de 4.000 y otras de 5.000 y algo, 5.500 o así. Es una bestialidad. Y va a haber, para hacer muchas diferencias, pero es cierto que vamos a ver como dos marchas en el Tour. Vamos a ver la marcha de la etapa esprino, etapa de media montaña, que no va a ser demasiado loca porque en la primera semana o la primera parte del Tour no se va a poner pata arriba. Pata arriba me refiero a sacar minutos a alguien importante de la general. y luego vamos a ver la marcha de la hora de la verdad, ¿no? Y va a haber dos... Pienso que a la hora de sacar mucho tiempo va a haber dos partes, ¿no? Al final Pirineo y Alpes, pero buscan diferenciarlo muy mucho, ¿no? Sin meter mucha media montaña dura y tal, aunque aún faltan por las partidas. Sí, pero bueno, los perfiles gordos prácticamente lo hemos visto. Falta sobre todo primera semana. A mí me ha llamado mucho la atención. Ahora vamos a ir viéndolo poco a poco, aunque la primera semana, pues bueno, ya lo hemos dicho, que le falta algo. Paul, salen de Lille. Se ha perdido una oportunidad también de hacer alguna emboscada en los primeros días. No te hablo el primer día, pero un segundo o tercer día, hacer una pequeña emboscada ahí por aquellos caminos de piedra. Igual, no sé, a más de uno se le hubieran puesto los pelos como escarpias, digo yo, ¿no? Decirle tercer día, una ruta cercana a Paris-Roubaix, a una Paris-Roubaix, alguno incluso le hubiera salido ahí en el estómago, vamos, que se le hubiera revuelto un poco el estómago. Hombre, si igual al pelotón ya no les hace mucha gracia volver a que la primera etapa se dispute el sprint, diles que la primera etapa, además de disputarse el sprint, van a pasar por adoquines. Seguro que no les hace ninguna gracia, vamos, si tengo que correrla yo te mando a tomar viento. Bueno, yo creo que no ha querido arriesgar, no es un recorrido muy arriesgado, la verdad. Si comparamos con la última década, yo creo que es más arriesgado otros formatos que sí que han hecho los últimos años en comparación con este. Y lo que también ayer reflexionaba es, me gustaría ver más para qué tipo de corredor puede ser ideal este recorrido. Porque le daba vueltas y pensaba, ostras, sería chulo que el Tour plantease un recorrido que fuera atractivo para un tercer peón. Para que un Remco, por ejemplo, pueda tener oportunidades de pelear junto a Jonas y a Tadej. Pero no es así, yo creo que no. Yo creo que no es particularmente un recorrido que atraiga a un tercer candidato que podríamos esperar. Yo creo que puede atraer a otro tipo de corredores, pero un tipo de corredores realmente especialistas en montaña, escaladores puros. Que también es interesante, porque si vemos las últimas grandes vueltas, precisamente los escaladores puros no costumbran a tener mucho espacio. Y hay, como decíamos antes, pocas etapas de montaña, pero muy cargadas, con mucho desnivel. Hay poco contrarreloj individual cuando hablamos de llana. Por lo tanto, sí, puedes perder tiempo en etapas de media montaña, puedes perder tiempo en crono. Pero una etapa de 5.500 metros de desnivel o una etapa de 130 y pico, que está en la última semana, con 4.500 metros de desnivel, puedes perder hasta los apellidos. A ver, para la primera semana, y ahora ya empezamos a ir viendo recorrido, pero hay un tal Renko Evenepul que ya ha dicho, con la gran salida no muy lejos de mi casa, sobre todo de Bélgica, una crono tan pronto me da la oportunidad de llevarme el mallote amarillo en la primera semana. Pero no será muy importante para la clasificación general, porque aún quedará mucha montaña y etapas por delante. Así que, pues eso, menos de 50 kilómetros de crono, si es verdad, porque son los 11 kilómetros de la crono de Perigoods, que después veremos. 33 kilómetros del primer miércoles, que es la crono de Caen, de la que no hay perfil, por cierto, todavía, pero presumiblemente debería de ser una crono totalmente llana. Y de lo que se va conociendo, pues fijaros, de las primeras etapas, no hay perfil, curiosamente hay perfil de los últimos kilómetros, no de la etapa completa. Este es el perfil de la segunda etapa, porque la primera ya nos han dicho que es totalmente llana, que es para velocistas, como habéis comentado. Este es el final de la segunda. Tiene un par de cotitas escondidas antes de un final, que también pica para arriba, 1,2 kilómetros al 3,8%. Tiene una cota anterior con rampas de hasta el 12%, de hasta el 15% la anterior todavía, que está situada a menos de 10 kilómetros para la línea de meta. Y bueno, pues después del primer día, que teóricamente se llegará al sprint, pues no sé si exactamente esta etapa 2, todavía en territorio del norte francés, pues va a dar para demasiado juego, quiero decir, pero presumiblemente pues no para mucho. No, yo pienso que será una etapa del sprint también. No sé si se seleccionará un poquito más o un poco menos en las cotas anteriores. No creo que se quede nadie, o nadie realmente que esté en forma, sea sprinter o no. Pero bueno, son cotitas muy cortas, lo que es la línea de meta sí que pica para arriba, pero vemos que es un 3,8-4% de media, lo cual eso arrueda a la velocidad a la que van en ese momento, que irán a 50 por hora casi, básicamente será un sprint. Que habrá que medir muy bien los tiempos, porque la velocidad pico no va a ser la misma que en llano, por lo tanto hay que medir muy bien los tiempos y medir muy bien los espacios y cuándo avanzas, pero va a ser un sprint, eso yo sin lugar a duda. Decía por YouTube un viejo sueño ciclista, dice, ¿van a mostrar los perfiles etapa por etapa? Es que no están. Es que yo voy a mostrar los perfiles de las etapas completas que estén, pero es que no están todos. El Tour ha decidido no sacarlos de una vez todos y si sacar los de la etapa importante, sobre todo segunda y tercera semana, pero de la primera semana solo conocemos... No, enteros de la primera semana no hay ninguno, porque el del Muro de Bretaña también está al final, de la etapa 2 que es esta que ahora mismo pinchada solo está eso, de la etapa 3 no hay nada, de la etapa 4 está también estos últimos 21 kilómetros, Paul, que es más de lo mismo de lo anterior, rampas del 15% en algún murito, pero yo diría que incluso un poco más light, sí por distancia los muros son más largos, pero prácticamente lo mismo que la etapa 2, poca diferencia hay. Sí, sí, y lo que comentabas sobre... Al final cómo van mostrando los perfiles es algo que, por desgracia, el Tour de Francia nos está acostumbrando. No sé si por un tema de que todavía están acordando exactamente por dónde va a pasar, una cuestión legal o una cuestión de comunicación, no lo sé, pero nos están acostumbrando a eso y la verdad que no es lo más agradable para poder hacer un buen análisis. Pero además de las cosas, otro apunte que quería hacer sobre las cosas que me sorprenden de esta primera semana, como bien decíamos, difícil hacer grandes diferencias, va a haber mucha tensión, van a ser finales rápidos, finales o para sprinters o para punchers, oportunidad para que gente como Remco pueda ponerse el mayor amarillo la primera semana. Y la otra cosa que destacaría es que son 10 etapas consecutivas. No infravaloremos el impacto que tiene hacer 10 etapas, un descanso, 5 etapas, otro descanso y 6 etapas. Y es que la machada de estar 10 días, que aunque no se vaya a jugar nada a la general, ni haya una excesiva dureza, son 10 días de tensión, 10 días de estar ahí. Podríamos pensarnos que de 7 a 10 o de 8 a 10 tampoco hay una gran diferencia. Bueno, yo ahí discrepo. Yo creo que, sobre todo por la fatiga de acumular 10 días consecutivos, eso lo van a notar los corredores en la segunda y sobre todo en la tercera semana. Realmente no son 10 días, son más, porque todo arranca el sábado, pero aproximadamente ellos tienen que estar entre miércoles y jueves. Jueves seguro porque será la presentación, siempre suele ser dos días antes, 48 horas antes la presentación de equipo. Es decir, que ya te vas, Antonio, de los 21 días totales a aproximadamente 25-26 días, más concentración previa que hayan tenido algunos que apurarán hasta última hora estando por ahí por alguna concentración más o menos cercana de equipo, en altura, no altura o lo que sea. Total, que esto es así, que no es ninguna tontería tampoco lo que está comentando, Paul. Sí, no es ninguna tontería. Es así, cada vez es, bueno, más días fuera de casa y se extiende un poco más las cosas porque está claro que estar un día antes en la zona donde vas a competir o poder reconocer, tener más tiempo para reconocer alguna zona que ya sea sprinter, ya sea contrarrelojista, algo que sea relevante, que pille por ahí cerca, pues bueno, cuenta ahí mucho. Entonces, sí, cada vez los equipos le dan más importancia a esto y van cogiendo más días incluso de los obligatorios, entre comillas, para presentación y todo esto. Y no va a ser la única gran vuelta. Por cierto, que de la Vuelta a España, ya lo conoceremos en diciembre, se está diciendo que se disputan cuatro etapas y que el quinto día es el primer día de descanso. Es decir, que será al revés que el Tour de Francia. La primera semana será ridícula de cuatro días, la segunda será mucho más larga porque no descansarán hasta el lunes de la última semana. Pero bueno, para la Vuelta a España y conocer el recorrido todavía queda bastante. En resumen, primera semana, que parece que está siendo la primera semana un mojón, tampoco es eso. Los cuatro primeros días alternan dos días sprint, dos días ellos dicen media montaña, pero parece también claro que puede ser para el sprint, porque los muritos no son de nada importante, podríamos decirlo así. Para el quinto día, ya fuera del norte de Francia y yéndose hacia la parte noroeste, la crono. No hay perfil, pero se sabe que va a tener inicio y final en Caen y que va a tener 33 kilómetros y que va a ser, teóricamente, la primera prueba importante para los de la general. Los Renko que ya ha dicho que va a ir, los Jonas que ya estaba entrenando, los Tadej Pogacar que acaba de volver de Dubái el buen hombre y también querrá desconectar... 33 kilómetros. ¿Esto es serio o no es serio, Antonio? Esto está ahí en el borde, está en el borde. Bueno, 33 kilómetros si sea una crono buena hoy en día, tampoco nos vamos a volver locos. Es cierto que lo que sea ridículo es la cantidad de kilómetros de crono a lo largo del Tour de Francia, o sea, eso desde mi punto de vista sí que es bajísimo, pero no, esta crono está bastante, bastante bien para marcar diferencias y hoy en día aquí se pueden marcar muchísimas diferencias. Si es totalmente plana, sin muchos lugares técnicos, veremos a ver, yo creo que va a ser el primer test serio para ver dónde está el motor de cada uno y hasta dónde ha preparado la contrarreloj a lo largo del año, cómo ha reconocido la etapa y sobre todo el feeling que tiene en este inicio del Tour de Francia. Solo nos sale un nombre, ¿no, Paul? Que es el de Renko. Aunque bueno, luego Pogacar y Vingegaard no van nada mal, pero yo creo que tiene una oportunidad única de vestirse de amarilla. No, claro, el resto de favoritos tampoco se defiende mal en absoluto. Otros como Roglic pues tampoco lo hacen nada mal, que recordemos que es campeón olímpico, ¿no? De crono. Bueno, oportunidad para Renko hay, como él decía, pues de vestirse de amarillo, pero lo que me da un poquito de miedo es que, por lo que decíamos también del tipo de perfiles que va a traer el Tour de Francia, va a traer a muchos escaladores, ¿no? Y ya sabemos que tenemos en el World Tour grandísimos escaladores que los pones a hacer una crono llana de 33 kilómetros y se dejan ahí una auténtica minutada. Y eso es lo que me da un poquito de miedo, ¿no? Que pueda, bueno, generar muchas diferencias previo a la montaña y eso también puede llegar a ser positivo, porque eso significa que esos escaladores van a tener que ir al ataque en la montaña para recortar todo el tiempo que perderán en esa primera semana. Bueno, no está mal planificado. Yo creo que, decíamos desde el principio, es volver al pasado, es volver al pasado, pero sí es verdad, ¿no? Primera semana tranquila, entre comillas, segunda semana con mucha montaña concentrada y tercera semana también que desde el principio se va a encontrar todo, ¿no? El perfil que se ha visto en el vídeo era con subida al principio y bajada al final, pero será leve, creo, dice el Ereire. Es que en los vídeos que ponen, joder, es que es complicado saber si subes y bajas o si vas recto o si vas curvo, prácticamente. O sea, es bastante jodido ver o imaginarte cómo puede ser el perfil de una etapa. Del resto de la semana, esta sería la etapa 5, se sabe poco más, hasta el final de esa semana que será con la etapa en el muro de Bretaña, ¿vale? Será la etapa 7, tampoco está al completa, lo único que se conocen son los 17 últimos kilómetros y ese muro de Bretaña, que el último que ganó ahí fue Mathieu Van Der Poel hace ya algunas temporadas y donde se vistió de líder, de hecho, también con esa victoria de etapa. Con eso se cierra la primera semana. Con eso se cierra la primera semana. Bueno, prácticamente, quiero decir, no del todo, pero prácticamente se cierra la primera semana. Fin de semana con etapas llanas. Esto es lo que más me llama la atención. Los tres fines de semana, prácticamente, etapas con nada apenas que decidir. Yo no sé si se van a pegar una opción con el tema televisión, pero bueno, a ver qué es lo que pueden generar con esto. La modificación de la que hablabais, el lunes 14 es festivo en Francia, el Día de la Nación, en este caso. Quieren que haya carrera, por lo tanto, se mueve el descanso al martes día 15 e inmediatamente después lo que se van a encontrar, en este caso, va a ser la primera llegada en alto importante, que sería esta con el final en Autacán, que aquí ya sería la primera jornada, realmente el primer examen para arriba que van a tener los ciclistas importantes. Sí, a nivel de escaladores y de ver cómo van para arriba de verdad, va a ser el primer examen importante. Antes sí que hay etapas, porque por ejemplo en la etapa creo que 6, antes del Muro de Bretaña, hay 3.500 de desnivel acumulado. No hay perfil, pero hay 3.500 de desnivel acumulado. Entonces también nos podemos imaginar que hay mucha media montaña, porque si no han dicho puertos destacables y no han dicho nada, es simplemente cotas. Pero claro, dureza a nivel de etapa de montaña, esta es la primera de todo el Tour de Francia. O sea, pienso que es una etapa muy sencilla, en el sentido de que la dureza está todo en el final de la etapa. O sea, no se va a luchar seguramente por una escapada de altísimo nivel para lo que son las personas de la general. Pienso que ya hay terreno suficiente como para hacer daño antes de Otakam, pero bueno, a ver un poco cómo están los nervios, cómo están los equipos y cómo están un poco los atrevimientos en este momento de la carrera. Si de verdad quieren endurecer y reventar la carrera, que va a ser bastante complicado de ver, o no, o van a esperar un poco Otakam al mano a mano entre los favoritos. Sí, una etapa que va a estar muy controlada y no se va a decidir absolutamente nada hasta el último tercio. Pueden pasar grandes cosas, pero va a estar la batalla entre los favoritos y si se decide algo va a ser todo en Otakam. Yo estoy de acuerdo con Antonio. No espero que veamos grandes fuegos artificiales a una gran distancia de meta. Decía J. Margot, la etapa 11 también está bien, ¿no? Etapa 10 es lo que yo tenía por aquí, que es esta que me la ha comido, que son 4.400 metros de desnivel también. El final en Puy de San Si, con bastantes puertos, en este caso también antes de llegar a ese final. La etapa 10. La etapa 12, que es la de Otakam. Y luego estaría la etapa 13, que es esa novedad también que se mete este año en el Tour de Francia, que es a mitad de la segunda semana, que es la cronoescalada a Peiregut, que para el que no lo sitúe es esa recta eterna, pero eterna, que se hace, no sé, tiene que ser más larga que un día sin pan, con un porcentaje súper alto y donde hemos visto reventar a más de uno, prácticamente alcanzando la línea de meta en etapas que hemos visto en final del Tour de Francia. 11 kilómetros, de los cuales más de 8 son en subida. 8 prácticamente podríamos decir son en subida, aunque realmente la subida dura será del 4 al 11, que es la subida más importante a Peiregut, con rampas de hasta el 16%, 650 metros de desnivel positivo, 8 kilómetros al 7,9% la ascensión a ese Peiregut. ¿Dónde ha visto ganar a Romain Bardet? ¿Dónde ha visto ganar a Tadipo Gachar? En un mano a mano con Jonas Vingegaard, por cierto, de las últimas ediciones del Tour de Francia. Pero ¿dónde nunca hemos visto una Kron? ¿Dónde haremos ganar a Carlos Rodríguez o Juan Ayuso? Le añadiría yo. Bueno, mira, pues no estaría mal. Bueno, lo de Ayuso, joder, ahí te la estás jugando. Me estiman con un triple. Pero hombre, por animarnos un poco. A ver, ya hablando en serio, bueno, Krona escalada, puede gustar más, puede gustar menos. Al final hay mucho terreno para sacar tiempo cuesta arriba. Quizás se puede echar de menos otro tipo de pruebas contra el Krono, pero es cierto que al final siempre es espectacular. Había gente diciendo que si se va a utilizar la bici de Krono en la primera parte. Ya lo digo yo, no. Probablemente no se... Son tres kilómetros, ¿no? Claro, tarda más en cambiarla e incluso más riesgo de que algo pueda salir más mal. Krono escalada pura y dura, puerto durísimo, vatio kilo puro, o sea, aquí no hay nada. Aquí de verdad se va a ver cada uno dónde está y qué día tiene. Y sobre todo me llama mucho la atención el encadenado, porque el día anterior es duro, aunque probablemente vaya a nacer algo similar a una Krono escalada lanzada, pero el día anterior es duro y sobre todo el día siguiente es duro de verdad. Duro, duro, duro de verdad. Entonces, me gusta que antes del día duro de verdad, de la segunda semana, se queden vacíos por completo la Krono escalada, porque si es al revés, si es la Krono escalada el último día, sí que pueden ir guardando un poquito. Y me gusta que se queden vacíos por completo todo lo de la General, aunque sea una Krono escalada, y al día siguiente tengan la máxima dureza en la etapa de alta montaña. Paul, no lo he dicho por cierto, el recorrido esclavado al que se ha publicado desde la pasada semana en los distintos medios de comunicación. Es el mismo, por cierto. La filtración ha sido, la infiltración ha sido tremenda, por cierto. Lo más aplaudido desde que se conoció eso era precisamente esta etapa, la Krono escalada. No sé si a ti te motiva como al resto de gente. A mí mucho. Sí, sí. Yo creo que es un reclamo que echábamos de menos. Un tipo de etapa que echábamos de menos y que puede hacer que, como decía Antonio, los favoritos tengan que vaciarse ahí sí o sí. Y un reclamo interesante para aquellos que de otro modo no estarían peleando por la clasificación general en un Tour de Francia. Para aquellos, como decíamos el otro día, como un Leni Martínez, que no son corredores compensados y en la Krono pueden perder muchísimo tiempo para un Inraig más, por ejemplo. Bueno, corredores que tengan esas capacidades en montaña y sobre todo en esta dureza en la que no hay respiro, en la que tienes ocho kilómetros de subida continua y las velocidades son bastante bajas. No sé en cuánto se puede subir el Peiraguts, pero por lo menos media hora no te la quita nadie de subida. Aquí sí que puede haber diferencias entre alguien completo, no vamos a dar nombres, pero un corredor completo que opte a estar delante y un escalador puro, puede haber diferencias en minutos. Incluso un escalador puro yo creo que les puede hacer frente a los grandes favoritos como Tadeo Jonas, que evidentemente mantenerlo en el resto de etapas es complicado, pero es un buen test individual. Y después de esa crono para cerrar la segunda semana van a tener esta etapa. Luchon-Superbañer, 183 kilómetros, casi 5.000 metros de nivel, 5.000 metros de nivel en este caso, donde antes tienen que pasar Tourmalet, Aspen, Peire Sur y subir ese Luchon-Superbañer que yo he estado buscando referencias y siempre lo que se ha llegado es a Luchon, pero en este caso no a este puerto. No sé si en este caso va a ser la primera vez, no se pregunto, porque lo desconozco. No he encontrado referencia en ese aspecto, porque siempre la etapa que yo he visto en la zona acababa en descenso, no acababa arriba. Sí, sí. A mí también me suena que siempre acaba en descenso, pero también este puerto sí que me suena, creo que sí, creo que han podido llegar alguna vez. De esta etapa, ¿qué vamos a añadir? O sea, es un auténtico etapón, el Tourmalet para abrir boca, por si acaso no se ha hecho la escapada o no han cogido mucha distancia, que ahí se queden un poco las cosas bien claras. Y nada, y por delante comer y beber mucho y rezar el que sea creyente, porque hay muchísima dureza, creo que hay muchísimo terreno para poner al equipo a trabajar. Por ahora no lo hemos dicho, pienso que el equipo es importantísimo en este Tour de Francia. Las primeras diez etapas son una clave para tener un buen equipo, ¿no? O sea, es algo que va a marcar muchísimo la diferencia porque habrá viento, habrá caídas, habrán ganchones, habrá muchas cosas y tener un equipo que esté 100% atento y que sepa, bueno, cortar o meterte en los grupos, ¿no? y un poco salvar situaciones difíciles, creo que va a ser algo fundamental y aquí a los gregarios de alta montaña, pues bueno, es un buen día para que se ganen un poco una paga extra, ¿no? Porque aquí se puede jugar a ser ciclista y muy mucho. Más allá de eso, una etapa que sin ser excesivamente larga sí que está dentro de la estándar y al final 182 kilómetros está bien y sí que se alargará bastante, o sea, de duración, de tiempo, que al final es lo que importa al cuerpo, ¿no? El cuerpo le da igual a los kilómetros, lo que le importa el tiempo que está haciendo la actividad, sí que será una etapa larga porque es bastante dura. Entonces, pienso que aquí sí que se van a ver muchas cositas. Sobre lo que dices de equipo, lo he comentado antes en la intro, le han preguntado a gente del Bisma, responsables del Bisma en la presentación, preguntándole por viendo el recorrido Bud Van Eyre, que han dicho que no lo tienen cerrado todavía, que están en conversaciones porque parece que Bud Van Eyre quería, como en 2024, tener un poquito de libertad en el Giro de Italia, pero viendo el recorrido, igual, yo creo, como dice Antonio, que le conviene tratar de convencerlo para que lo dé todo por Jonas Wiengegaard en este Tour de Francia, más que nada por la pinta que tiene UAT y Emirate de que lo va a preparar todo y va a poner toda la carne en el asador por el bien de Tadej Pogacar. Pero mira, quería meterlo porque lo comentaba Antonio sobre lo de los equipos y creo que es importante. Sí, Polivencia, mira, decías lo de si se había hecho alguna vez, ya lo he encontrado. La última vez que se subió Superbañeras, que es la estación de esquí, llega a los cerca de los 2.000 metros, creo que son 1.900 metros, fue hace 35 años en el Tour de Francia que ganó Robert Miller y se ha subido en total seis veces. La primera en el 61, pero hacía 35 años que no se subía este puerto en el Tour de Francia. Recuperan bastantes puertos en este caso que hacía unos cuantos años, este yo creo que es el que más, pero que hacía unos cuantos años que no se subían y también se dice eso de recuperar su esencia el Tour de Francia, precisamente por ello también. Este es el final de la segunda semana y yo te iba a preguntar, Paul, lógicamente la nota de la segunda semana con respecto a la primera no tiene absolutamente nada que ver, pero por eso te digo, comparando con cinco etapas solo, con estas tres o tres etapones que hemos visto, yo creo que es una segunda semana que casi cambia por completo la nota del Tour de Francia, que el arranque te deja un poco ahí de sabor un poco agridulce. Bueno, es que yo creo que no se pueden comparar porque son totalmente distintas una semana de la otra, van a pasar cosas totalmente distintas y al final cuando consigues meter dos etapas de montaña en los Pirinos es que es muy fácil hacer encadena dos turísimos por allí porque subes un puerto, bajas por otro lado y tienes una combinación de dureza que en poquitos kilómetros puedes hacer eso casi 5.000 metros de desnivel si no más. Entonces, es que no se pueden comparar una con otra, yo creo que a lo mejor se puede comparar más la segunda con la tercera semana porque son un poquito más similares, que comparar la primera con la segunda y la tercera son totalmente distintas. Pero bueno, a mí me gusta mucho esta segunda semana, creo que hay de lo mejorcito de los Pirineos y esta etapa yo creo que hasta la fecha es la más dura y la que los corredores ahí realmente van a tener que tener mucho cuidado con los ataques y la estrategia de distintos equipos porque aquí sí que se puede hacer daño con estrategia de equipo que en la etapa del Autacamp por ejemplo es mucho más complicado porque es más fácil controlarla en comparación con esta. Otra cima que recuperan en este caso es el Mont Ventoux que hace unos cuantos años que tampoco se sube en el Tour de Francia o al menos del todo porque ha habido en distintas ediciones que por el viento han tenido que poner la meta más abajo. No está el perfil de la etapa completo pero teóricamente es una etapa monopuerto que ya tiene bastante únicamente el Mont Ventoux 15,7 kilómetros al 8,8% ya sabéis que llega un momento en el que se pierde cualquier atisbo de vegetación que el viento es bastante importante etcétera 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 es el arranque de la tercera semana a bote pronto después de jornada de descanso unos cuantos kilómetros bastante de llano prácticamente para ir calentando y luego de sopetón ahí tienes puertazo el Mont Ventoux para que los de la General se sigan peleando. Un auténtico tapón este día va a ser espectacular además como tú bien has dicho después del día de descanso que eso le encanta a los ciclistas va a haber muchísima diversión aquí seguramente vayamos a ver bastantes sorpresas y también para la gente que se piensa que el día de descanso descansan con esta etapa probablemente el día de descanso muchos de los de la General van a estar haciendo series el día el día de descanso ahí lo dejo pero sí aquí va a haber muchísimas sorpresas el cuerpo pega un cambio bastante importante entre tantos viajes cuando llega el día de descanso te relaja y a veces te puede dar un bajoncito también cambia mucho la alimentación y bueno hay que cuidar muchísimos los detalles porque con un puerto de casi 16 kilómetros al 8,8% aquí te salen todas las miserias como tenga un día solamente regular y seguramente desde el inicio que es ya durísimo no nos van a dudar los favoritos en poner un ritmo muy 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 fuerte porque porque aquí ni rueda ni nada o sea aquí cuanto o sea el porcentaje es muy alto y en cuanto te descuagas un poquito en la parte que es más abierta aquí te caen los minutos o sea es un puerto muy bueno para si hay fuerza y hay valencia romperlo en la primera mitad y así en la parte que es mucho más descubierta intentar que la gente vaya ya ellos mismos tirando de sí mismos y que le vayan cayendo los minutos dice J. Margon por el chapol dice yo veo que esta etapa es la típica que todos deseamos ver y luego se la fuman bueno pero lo bueno del tour de Francia es que a lo mejor se la fuman los tres primeros los cinco primeros pero luego quedan todos los demás que esos hombres de montaña que tú comentabas y nos podemos divertir sí 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 es difícil de prever que puede ocurrir si se pueden llegar a fumar o no yo creo que el ciclismo que estamos viviendo los últimos años estamos viendo muchas menos etapas duras en las que se la fumen si hay corredores como Tadeo como Jonas o como Matthew Van der Poel o como Wout Van Aert que por cierto se llevó esta etapa la que fue dos veces paso por el ya no vemos tanto etapas que sean fumadas siempre acostumbra ver algo algo más es más es más extraño verlo que no puede esto no significa que no se la pueden fumar pues sí porque una subida como esta es larga es dura si le da el viento por soplar no es lo mismo ir solo en la escapada uno dos corredores que ir en el pelotón en el que puedes ir con tu equipo cubierto del viento y demás no tiene nada que ver aunque estés subiendo también el impacto que se tiene el resguardarte del aire entonces bueno a ver cuando enseñen el perfil cuando los amigos del Tour de Francia les den la gana de enseñar el perfil podremos valorarlo con más detalle pero bueno puede ser puede ser interesante y el último ganador estaba viendo en el moment cuando terminó arriba muy curiosamente Thomas de Ghent 2016 el año que se lo llevó Chris Froome o sea que llegó la escapada ese año bueno interesante ese no fue el año del atletismo ¿no? sí correcto sí pues entonces acabó abajo acabó abajo no acabó arriba acabó abajo ese año acabó abajo bueno abajo quiero decir que no pudieron llegar arriba por a causa del bien la meta la tuvieron que bajar a Chalet Reynard y por eso precisamente había tanta gente y provocó lo que provocó el accidente el frenazo de la moto el Richie por estrella contra la moto etcétera etcétera o sea que hace bastantes años que no acaba que no acaba arriba pues sí en el tour en el tour en el tour bueno claro claro de hecho hay una clásica ¿no? que se celebra siempre dice Javi totalmente momento un puerto duro tiene el porcentaje justo para que la rueda no te ayude pero no tanto como para ir casi parado como el Anglirus se coge velocidad bueno dos etapas más duras al menos que tengas aire de cara sí joder como te pego un día de aire no veas esta es el martes de la última semana la del Mont Ventoux el miércoles podemos decir que es una etapa de aquella manera el jueves y el viernes son dos etapas buenas de alta montaña el sábado es lo extraño que ahora os pregunto después porque se han metido ahí una etapa llana totalmente y luego el domingo el día en París ¿cuáles son las dos etapas duras que quedan? pues una es esta el Col de la Loss que es la etapa reina en cuanto a desnivel 5.500 metros de desnivel con dos puertos anteriores el Glandon y la Madeleine y luego la subida a ese Col de la Loss que también se lleva unas cuantas temporadas sin subir 170 kilómetros de etapa y más de 5.000 de desnivel pues eso que no sé si la habéis comido a la Matura por cierto porque antes habéis comentado mucho la última de la segunda semana pero esta en cuanto a desnivel es todavía mayor sí en cuanto a desnivel en cuanto a fatiga acumulada y en cuanto a altitud de los puertos son muchas cositas que pueden ser muy determinantes aquí son subidas súper largas súper largas súper importante estar pendiente de la nutrición de la hidratación bueno al final es muy va a ser una etapa que va a cambiar mucho las sensaciones de los ciclistas durante la misma etapa y bueno al final aquí hay que apostar el todo por el todo hay un encadenado de dos etapas como bien has dicho y el Col de la Loss es un gigante o sea un gigante y aquí hay que hay que hacer un vaya no te voy a decir una crono escalada porque también tienes que jugar con los rivales pero sí que hay muchísimo terreno para sacar mucho 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 tiempo y sobre todo hay mucha dureza previa para intentar jugar con tu equipo ya sea poniendo la carrera súper dura o metiendo a gente por delante y a ver qué hacen el resto que sean el resto los que pongan la carrera súper dura se desgacen y luego intentas tú atacar entonces al final para mí yo pienso que sí que es la etapa matura sí que es la etapa reina tanto por desnivel como sobre todo como hemos dicho por altitud y la fatiga que hay acumulada y también pienso que bueno estoy echando un poquito de menos a etapas un poco más largas a etapas de montaña porque es cierto que hemos visto una de 182 171 esta o sea no es tan mal porque al final en tiempo se acumula una buena cantidad de tiempo pero muchas veces estamos acostumbrados a 220 230 incluso 240 alguna vez en etapas de este tipo que aunque sea llano pero toda la tensión que se genera en esta etapa y añadir una hora más al cuerpo antes de empezar a hacer estos esfuerzos es bastante relevante o sea que y si se lucha mucho la fuga que es lo normal en este tipo de etapas ya encima es ahora más abriendo gas entonces sí que eso lo he hecho un poquito de menos al menos en alguna etapa no digo en todas porque eso ya ha cambiado totalmente pero al menos en una o dos etapas de este estilo que supere los 200 sí que lo he hecho de menos pero aún así etapón que nos vamos a divertir muchísimo y la última por la 19 y ahora comentamos comentar las dos si quieres es esta final en la plaña con previamente tres puertos más de montaña lo que suma 4600 de desnivel que son casi mil metros menos que la jornada de antes la 18 y la última oportunidad porque esta es la última etapa de montaña del Tour 2025 un día dos días antes en este caso de llegar a París sí mil metros menos que el día previo 40 kilómetros 40 kilómetros menos es que sobre lo que comentabas Antonio de que echamos de menos longitud de etapas yo en las etapas de montaña no la estoy echando de menos porque al final aunque no hayan 200 kilómetros hay 170 o 160 pero hay 4800 5500 metros de desnivel y eso va a dictar el tiempo en el que van a estar haciendo la etapa porque aquí engaña el ver ostras es una etapa de 130 kilómetros esto es una carrera de juveniles estamos hablando de 4500 metros en eso en 130 kilómetros es una cantidad de desnivel desmesurado para tan poca distancia por lo tanto el tiempo que van a tener que emplear completar la etapa es perfectamente el de una etapa de media montaña de 200 kilómetros por lo tanto yo creo que lo que importa no es tanto el kilometraje sino las horas que van a invertir desde que salen hasta que llegan y la intensidad con la que completan esas horas a mi me gusta mucho me gusta mucho este encadenado de estapa 18 y 19 creo que va a ser super interesante como comentabas también o le vencía antes ninguna es en fin de semana cosa que sorprende la 18 es un jueves esta es un viernes sorprende a mi personalmente me da igual porque la voy a ver igualmente pero si que es verdad que para el público general pues es una pena porque mucha gente pues no va a poder verla por televisión seguramente que las carreteras van a estar llenas de todos modos pero bueno es una oportunidad que creo que pierde el tour igual por una cuestión logística igual por una cuestión de encajar las etapas pero es una oportunidad que pierde de darle gran visibilidad a estas dos etapas ¿no? el fin de semana es raro la verdad es que es raro yo cuando cuando pasaron esas filtraciones y tal y se publicó yo lo dije digo uff fines de semana etapa llana raro raro lo del cambio de día se podía entender por lo del 14 de julio y tal pero raro y lo del sábado vosotros entendéis que no se meta una etapa en la que puede haber algo más de juego porque esa última etapa Antonio la etapa 20 ahora mismo como está fijada me voy aquí a la web es Nantua Portaler 185 kilómetros y ellos mismos la califican como jornada llana media montaña media montaña si dicen que una trampa si dice que oportunidad de oro con una etapa un poco de cotas habrá que ver un poco el perfil porque claro no lo mismo una etapa de cotas de tres mil y pico metros acumulados que con 1500 y con algunas cotas al final habrá que ver un poco el perfil yo pienso que no va a haber muchísima dureza simplemente que las cotas que van a meter al menos algunas sí que va a ser bastante dura de porcentaje para que se rompa la carrera pero o sea va a ser un poco trampa en ese sentido pero no creo que vaya a haber una dureza de darle un vuelco a la general o algo así sinceramente porque si no la hubiesen vendido así y si no hubiesen puesto desnivel o hubiesen dado los últimos kilómetros o alguna cosa así entonces bueno es un poco raro creo que todo viene condicionado por el por el 14 de julio y al final van tirando ahí depende de cómo pueden ir de un lado a otro y al final se ha descolocado todo pienso yo aunque sí que es raro que justo todas no caigan en fin de semana todas las buenas y bueno habrá que ver un poco el perfil es que te queda un poco frío porque claro al final te están presentando la carrera pero que te están diciendo en esta etapa en la última etapa para la general no te dan mucha mucha chicha para saber qué margen hay o qué se puede organizar si en una etapa que sea una etapa en la que el equipo puede jugar un gran papel si no si simplemente son dos cotas al final y es con la fuerza que llega es como va a llegar a la meta o no se sabe muy bien pero bueno por lo menos nos quedamos con las dos etapas anteriores que sí que tenemos el perfil pues bueno que son etapones y ahí sí que sí que va a haber todo por el todo de todos los equipos por lo menos de la general y de todos los corredores favoritos a ver a ver cuando se conozca completamente todos los perfiles a ver qué es con lo que con lo que nos dejan de este tour 2025 oye que ayer nos surgía la duda de si Jonas Wingergare está ya trabajando como se dice está preparando ya 2025 si eso huele a que va a luchar por el rosa o si es todo para luchar por el amarillo bueno no tiene nada que ver una cosa u otra pienso que él estará entrenando ya porque acabó la temporada bastante antes que el resto de bueno gente de Lombardía como Pagata el acabó bastante antes entonces claro no va a estar de vacaciones dos meses y tampoco va a estar un mes entrenando entre comillas fuerte para asemejarse al resto sin ninguna motivación y si pienso que él acabó la temporada necesito parar después de vacaciones además un tiempo perfecto en ese momento si no va a hacer Lombardía porque ni el equipo le vamos a estar en nada ni nada porque todavía no han acabado la temporada entonces él puede tirarse por allí donde le parezca bien con su familia y nadie le va a molestar en nada ni de concentraciones ni de medir ropa ni de nada y bueno y ha empezado bastante antes lógicamente y eso o sea simplemente por ese timing no creo que tenga nada que ver con los objetivos aunque sea cierto que cuando hagan la primera concentración de montar en bici pues le van a pasar un pelín mal el resto de los compañeros sobre todo los fondos le van a pasar un pelín mal la verdad la primera se va a notar un poco más de lo normal nada le tirarán una zanahoria a un hueso y que vaya y que vaya a recogerla el primero oye Paul si te llaman Machin o te llaman del UAE o te llaman de Soudal Patril Lefebvre invítalo a algo ¿dónde les dices que tienen que ir para para ser clave en este tour de Francia? ¿a qué te refieres? no sé zonas claves que puedan encontrarse lo típico que puedes decir de bueno todos los Pirineos ya los Pirineos pero ¿dónde? la zona de los Alpes ya los Alpes pero ¿dónde? ¿dónde piensas que puede estar esa zona clave? porque luego todos estos se van de concentraciones a los Pirineos a los Alpes y se conocen de P a P a y metro a metro algunas de las etapas que tienen señaladas es que de eso va a tratar también ¿no? ya hay dos focos concretos este año en el tour en los Pirineos y en los Alpes en los que sabemos que se va a decidir todo entonces vamos a ver los próximos meses como todos estos equipos van a ir a hacer los reconocimientos eso lo vamos a ver seguro no sé exactamente los puntos habría que mirar exactamente pues dónde están los mejores sitios para poder hacerlos encadenados y demás pero vamos hay esos puntos clave cerca de los de la parte más del oeste de los Pirineos donde ahí puedes hacer un muy buen encadenado y un buen trabajo de calidad desde la zona de Po desde Laruns por ejemplo donde tienes todos los grandes puertos de los Pirineos es uno de los sitios particulares que yo creo que es genial para ir a hacer para reconocerte un solo día para que obviamente puedas reconocer todos los puertos que van a pasar este año en el tour y creo que los Alpes los conozco un poco menos pero también hay puntos estratégicos bueno veremos como va desarrollándose eso oye que llevamos aquí a lo tonto a lo tonto casi una hora dándole al Palik hablando de tres semanas y eso que no es tan completa al 100% así que imaginaros si hubieran estado las 21 etapas para para analizarlas algo más que queráis añadir de este tour de Francia que creo que a buena a buen camino en este caso hemos llegado con el análisis que hemos hecho pues bueno poca cosa se echan de menos cosas muy típicas como suelen ser finales en bajada final de montaña que terminen abajo yo particularmente particularmente he hecho de menos mucha crono y también incluso ya si te pones y varita una crono por equipo en la primera semana pero está claro que no cabe todo y unas ediciones por centrar en crono escalada otras por equipos otras dos cronos individuales más kilómetros menos kilómetros más montaña menos montaña y es un poco así nos ha tocado un tour un poco más tradicional pienso que el equipo va a ser fundamental pero fundamental todos van a llevar a todos o sea aquí nadie o por lo menos los equipos más importantes no se guardan nada porque aquí está en juego prácticamente casi todo el año y bueno que ya hay gana ya hay gana de que cambien de nuevo la hora que entre el calorcito y empezar a disfrutar de las tardes de verano y la acaban de cambiar todavía nos queda que no veas fíjate lo que me gusta madre mía bueno pues yo creo que nos quedamos también con la con la espina con el interrogante de entender por qué ese último fin de semana no va a haber etapas de montaña por qué se va a quedar todo en ese jueves ese viernes yo creo que si estamos alerta a las entrevistas que le hagan a Proudhon igual podemos sacar algo de información sobre todo en los medios franceses intentaría estar alerta a ver qué explicaciones da porque seguro que le preguntan sobre eso bueno y y y luego qué más quería apuntar a ver si me ha ido básicamente eso bueno si me viene ya ya lo comentaré pero pero bueno que estaremos estaremos muy atentos a esas últimas etapas que todavía no tenemos perfiles sobre todo ¿no? es la etapa 20 que yo creo que sí que será etapa etrapa trampa veremos cuando la la descubran y y dejen un poco ese hábito el Tour de Francia de esconder los perfiles ¿no? hasta 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 el final porque eso el primer perjudicado son los propios equipos ¿no? ellos también tienen que construir su estrategia en base a a los perfiles de los etapas de las etapas o sea que seguro que al UAE o al Bisma o al Quickestead no le hace ninguna gracia ver que no no tienen ahí el perfil de la etapa 20 si es que no se la dan de de estrangis bueno yo creo que se la facilitaran en este caso yo creo que a los equipos sí que se la sí que se la facilitarán y no tendrán que esperar demasiado o como el resto de mortales a que a que lo lo publique Antonio Campos por luego que muchísimas muchísimas gracias por estar por aquí hablando de de este recorrido del Tour de Francia 2025 y que nos vamos viendo que ya habrá menos directos o menos continuados al menos de aquí a final de año pero pero que seguro que algún día vamos coincidiendo si seguro nos juntaremos y echamos un buen rato como hoy comentaremos los nuevos recorridos cambios marcas fichajes al final aunque haya un poquito menos de directo o bajamos la cadencia pero seguro que hay muchísimas cosas que comentar y pasamos un muy buen rato como hemos hecho hoy bueno y que dentro de muy poquito se presenta el Giro de Italia como diríamos los frikis bajamos la cadencia pero no bajamos el torque totalmente la verdad es que si que esto no para esto no para el 12 de noviembre presentación del Giro se habla de que 20 de diciembre presentación de la vuelta aunque creo que no es fecha oficial todavía en este último caso y lo que queda de mercado y leía por ahí marca que igual Movistar le da por hacer uno o dos fichajes más para la plantilla porque tiene ficha etcétera etcétera o sea que sorpresas de aquí al mes de enero cuando vuelvan las carreras nos vamos a encontrar muchas que no entretengo más que muchísimas gracias a los dos yo me voy a quedar por aquí charlando un ratito más un abrazo chao hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo